Vamos a comenzar la campaña de vacunación desde el día 30 de marzo hasta el día lunes 6 de abril con vacunación antigripal, meningocóxica y la pentavalente. Llegaron a la provincia 41.000 dosis de vacuna, 10.000 son para niños y 31.000 para adultos. En la primera etapa que es esta, se van a vacunar solamente los niños, el personal de salud, los geriátricos y el personal de seguridad. Es importante saber que los niños son de 6 meses de edad hasta 24 meses para la vacuna antigripal, al igual que las embarazadas. En la segunda etapa, cuando nos lleguen nuevamente vacunas desde Nación, no ahora, se van a vacunar los mayores de 65 años y pacientes con antecedentes de enfermedades respiratorias, independientemente de la edad. No debe haber aglomeración de gente en los puestos de salud. Es por eso que los adultos recién se van a vacunar en la segunda etapa. Por eso le pedimos, por favor, que sea organizada el tema de la campaña de vacunación. Para el meningococo, se deben vacunar los lactantes a los 3, a los 5 meses y a los 15 meses de edad. También los niños de 11 años, los que cumplen 11 años este año 2020. Para la vacuna pentavalente, se deben vacunar los niños de 2, 4, 6 y 18 meses. Van a vacunar todos los puestos de salud de la provincia, pero con una nueva modalidad en el marco del coronavirus. Va a ser de lunes a lunes, es decir, incluyendo sábados y domingos, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la mañana. Es importante que la población concurra a vacunarse para no engriparse y poder así tener diferencia en este marco de diferenciar un cuadro de gripe común con un cuadro de un probable COVID-19. ¡Gracias!